¡Suscríbete al canal! Para una invocación ritual, necesitarás tanto el monstruo ritual como la magia de ritual en tu mano, junto con monstruos en tu mano o en tu campo que puedas tributar. Durante tu fase principal, activa la magia de ritual. Luego, sigue sus instrucciones. La mayoría de los monstruos ritual te dicen que tributas monstruos de tu mano o campos cuyos niveles totales sean iguales o excedan el nivel del monstruo que estás invocando por ritual. ¡Oh, no! Finalmente, invoca de modo especial al monstruo ritual desde tu mano boca arriba en posición de ataque o posición de defensa en una de tus zonas de monstruos principales. Esto se llama una invocación ritual. Si bien la mayoría de las magias de ritual te permiten tributar monstruos cuyos niveles totales exceden el nivel del monstruo ritual que intentas invocar por ritual, no puedes sacrificar más monstruos de los que realmente se necesitan. Por ejemplo, para invocar por ritual un monstruo de nivel 8, podría sacrificar un monstruo de nivel 7 y un monstruo de nivel 1, o un monstruo de nivel 7 y un monstruo de nivel 4, o dos monstruos de nivel 4, pero no dos monstruos de nivel 4 y un monstruo de nivel 3. La mayoría de los monstruos ritual y magias de ritual funcionan así, pero también hay monstruos ritual y magias de ritual que tienen instrucciones diferentes. Siempre asegúrate de leer cuidadosamente tus cartas y sigue sus instrucciones.